La Cacería Resulta... ¿Qué? Que vos estás sentado y no estés parado ¿Y qué problema hay? ¿Cómo es que problema? Digo, yo me voy a estar parado y vos estás sentado Tienes razón, mira, anda al señor Balichelli Y decirle que trae una silla, por favor, y te sentaré yo te acuerdo Por favor, no hay una silla, señor Balichelli, es claro ¿Qué Balichelli? ¿Está en una silla? ¡No! ¿Qué te pasó? Me dijeron que Balichelli vea una silla ¿Cómo se la pediste? ¿Qué es que se presenta un memorandum ahora? ¡No! ¡Ay, qué pedo memorandum! Yo no me aplica Tienes tiempo memorandum arriba mientras viene el memorandum No, no, hay que ser educado A esta gente Como trabaja en el circo se cree que son grandes, te da cuenta Se creen tan patrones, yo soy el patrón Vos tenés que ir a decirle, escuchá una cosa Decirle, señor Balichelli, por favor, si no hay mucha molestia Su familia como está bien, tu la pregunta, igual le contestás ¿No me podría facilitar una silla un minutito de avance y ya se la devuelve? ¿Poco de vaselina? Claro, dale tú Vete tú Vete tú Vete tú La familia está un... Claro A mí no me interesa la familia No, no, para que se preste Para que se preste Dale de vez tú 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 Eh, ¿cómo le va a la señora Balichelli? Muy bien ¿Su familia? Muy bien, gracias ¿Y la suya? ¿Qué le importa? ¡Oh, qué le importa! ¡Usted es la prenda aquí a hablar de ella! ¡No! 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 Este vestido se le ve... ¡Muchas gracias! Una silla, una silla, un minutito nada más me presta la silla y yo ya... Vea, lo lamento enormemente, pero no hay... Bueno, escúcheme, no, 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 creo haber escuchado mal... El beso no se olvidó Sí, déjame... La silla, un minutito, no, mira, tocamos, la precisamos un minuto... Bueno, pero es que lo lamento, no hay... Bueno, no habrá para Pepitito, pero para mí tiene Carmen Hacienda... ¡No! Me parece que se se fue la mano en el baitum... No importa, déjame a mí, esto se soluciona fácil... ¡Séntate! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No hay, no hay! ¡Correción, mamá! Yo iba caminando por el medio del campo con los pies de la pierna caminando para adelante, ¿no? Yo tenía una escopeta de dos caños... Con los... con los pies abajo, Carmen Hacienda... Claro, claro... Tenía una escopeta de dos caños... De repente, una bandada de patos... ¡Muy bien, tío! Sale de atrás de un ombú... Yo iba con Violeta, Violeta mira a ti y dice... Ahí está ahí un pato... Yo agarré, apunté despacito y dije... ¡A la una, dos, tres! ¡Pum! ¡Pum! Y cayó el animal... Pero sentate que todavía no terminé... ¡Sentate, sentate! Ven y sentate... ¡Sentate, hermano! Ahora vas a ver... ¡Sentate, sentate! Como tenía una escopeta de dos caños... De una escopeta de dos caños, como te dije... Tenía otra carga, otro cartucho... De repente, otro pato... ¡Pum! Y volvió a caer el animal... Cayó el animal, cayó el animal... Bueno, Pepito... ¡Sentate! Pues yo te voy a contar algo también... No, ya me lo puedo... Tengo que hacer ahora... No, no, sentá... Tiene que caer el animal... No me saques el sombrero... ¿Tú sabes? Eh... Yo fui a catar cocodrilos... ¿A catar cocodrilos? Y mi mamá dice... Que hiciera una cartera de cocodrilos... Zapatos, dice... Bueno... Me fui al chaco... Y me fui a donde estaban los cocodrilos... Lo vi al cocodrilo... Y vení, loco, vení... ¿Y qué pasó? Saqué el escopeta... Y cuando lo vi al cocodrilo... Yo ya lo veía con la manisita... La valisa y todo... Apunto con el escopeta y digo... ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡Ahí! ¡Pah! 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 No cayó... No cayó el animal... A ver, vení que te lo voy a explicar otra vez... ¿Vos también tenés el escopeta de dos caños? Sí... No, la mía de tres caños... ¡Ah! ¡Tres caños! Sí, porque viene con tres carburadores... ¡Ah! Agarra la escopeta de tres caños... Y le digo... Le voy a dar con el caño... Vení, cocodrilito... Vení, cocodrilito... ¿Y qué pasa? ¡A la otra! ¡Pah! 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 No cayó el animal, ¿no? Sentate... Seguime contando, seguime contando... ¿Y este por qué no se cae? Sí... Seguime contando, seguime contando... Y ahí agarra... Y agarra el cocodrilo y viene... Y le digo... Y hago... ¡Pah! 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 ¡Pah!